A 12 años de su estreno en el teatro El Granero Javier Rojas en el Centro Cultural del Bosque, la compañía Por Piedad Teatro llevará los baños, dirigida por Enrique Singer, a los sanitarios del Palacio de Bellas Artes. La actriz, Anna Graham, anunció en conferencia de prensa que la obra de Paul Walker regresa del 29 de diciembre al 27 de enero al emblemático recinto cultural del país, con lo que la compañía celebrará su 20 aniversario. Rodeada por parte del elenco del montaje como Arturo Ríos, Hernán Mendoza y Antonio Vega, mencionó que se trata de una puesta en escena con muchos actores y pocos lugares para el público, y agradeció el apoyo de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. La trama se desarrolla en dos baños, el de damas y el de caballeros, y el público se divide en dos. Notimex